Hola y bienvenidos más a otro capítulo, al séptimo capítulo, perdón, al séptimo capítulo, no, 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 al séptimo capítulo de la temporada número 1 Sí, bienvenidos más a Cruel, y bueno, estamos ya aquí por fin, lo prometido es deuda, bueno no lo prometí, pero sí dije que lo iba a hacer, ¿no? Así que ya está aquí, ya lo hice, ya por fin lo acabé, y bueno, como recordarán anteriormente, pues todo eso estaba lleno de mucho bloque, que es este Así que lo que hice fue picarlo con mi pico, y miren, ya incluso hasta pude conseguir más piedra, miran cuánta piedra conseguí Wow, tengo mucha, tengo mucha piedra, y bueno, también basura, esto es toda la tierra, no creo que lo vaya a ocupar en alguna ocasión, en serio que no sirve O bueno, a lo mejor sí, mejor sí, por si las dudas Bueno, ya por fin ya terminé aquí, y ahora vamos a darle con la construcción de la casa, porque miren, ya le estoy dando forma Aquí a este le dejé una construcción media abierta, porque pienso hacer aquí un balcón, y vean, ya se ve más genial, al menos ya está dando forma Solamente falta que ahí construya unas escaleras, que lleguen por aquí, luego lleguen por acá, y allá está una ventanota gigantesca Se vería genial, ya empezó a llover, vaya, eso es malo Bueno, ni modo, vamos a empezar, ah, por cierto, ¿qué hay de nuevo? Lo nuevo es que fui a conseguir comida, porque no tenía comida, y espérense, ah, creo que la comida se echa a perder más rápidamente cuando le da el agua Así que mejor lo voy a poner por ahí, digo, para que no se vaya a descomponer, listo, bueno, ni modo, voy a bajar el volumen Eh, ok, voy a seguir con la construcción de aquí, tengo mucha piedra, esta la voy a dejar reservada por allí, porque pues por ahorita no la voy a ocupar Absolutamente no, y aquí se me ocurrió una genial idea, pero quién sabe qué tal me salga Se me ocurrió tener una, una este, un, un milador, se me olvidó el nombre Es como un milador, o sea, es para poder mirar por allá, obviamente, pues el nombre lo dice, ¿no? Un milador, no, 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 es un balcón, es lo que quería decir, un balcón Bueno, todavía, todavía aguanta mi, mi pala de plata, digo, ajá, es de plata, sí, es de plata, ¿no? De iron, ajá, todavía aguanta Miren, aquí se me ocurría hacer un milador viendo, pues, para allá O sea, allá abajo también voy a hacer uno, pero aquí también se me ocurrió hacer uno Por eso es que dejé este espacio Y digo, ¿por qué no hacerlo? Pues vamos a hacerlo de una vez, así que sí Sí que sí, voy a hacerlo Perro, primero Ay, tú no, tú quítate Ok, pero primero necesito, eh, oh, rayos, necesito espacio No, no, no Es que no sé si hacer el, me gusta más la idea de hacer este balcón Hacerlo con este, ay, no, aquí no, es aquí No, aquí no, es aquí, ¿qué te pasa? Esto es basura Ok No, no, tú no Bueno, sí, vente, porque Se me ocurre la idea loca de hacerlo con este tipo de material Eh, pero no sé Bueno, no, 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 no por ahorita Voy a, voy a irme, voy a irme a buscar Voy a, voy a hacerme un machetito que me dure, pues, para un ratito Voy a irme a talar ese árbol de allá Bueno, no, mejor no, mejor el árbol de acá Pero bueno, es para, es para una buena causa Es para mi construcción de mi casita Para mí eso es una muy buena causa Ah, por cierto, por cierto, por cierto Antes que se me olvide, porque en el anterior capítulo no mandé ningún saludo Y según yo sí había mandado un saludo Pero no, no mandé ninguno Eh, bueno, el primer saludo Y fíjense que se me grabó ese nombre No sé por qué, no tengo ningún amigo que se llame Javier Pero bueno, un saludo Ay, un saludo para Javier Reyes Sí, ya está, ya cumplí Soy cumplidor Un saludo para ti Javier Reyes Muchas gracias por estar al tanto y comentar en los comentarios Muchísimas gracias Fíjate que a lo mejor puede ser, puede ser que seamos primos Quién sabe, eres Reyes Eh, bueno, hay mucha familia Reyes Yo no me pido Reyes Pero curiosamente, pues, la familia Reyes es grande Es muy grande, no sé Tengo muchos primos que son Reyes Ay, me caigo Ah, pensé que era una caída mortal Ah, creo que ya no hay más Ah, ya, ya, se acabó, listo, ya no hay ¿O sí? No, ya no hay más troncos Ya no, vámonos para la casita Bueno, listo Esto de aquí se lo voy a ocupar Esto no, esto vete para allá Ah, esto Bueno Esto lo voy a dejar por aquí de sobra Vamos a dormirnos porque Bueno, como notarán, pues no tengo donde dormir Así que, pues, mientras estoy improvisando Y estoy durmiendo en este arbolito de acá Aquí Aquí es mi refugio temporal Porque por el momento mi casita está en construcción Listo, ahí está Y bueno, por cierto, cuando estaba detrás de cámaras Uy, eso se vio genial Cuando estaba detrás de cámaras Eh, quitando todo, toda la basura Bueno, no es basura, pero quitando todo lo que me sobraba Eh, me atacó un rinoceronte No, me atacó, perdón Me atacó un oso Así que no tengo ahorita mi pechera No tengo la pechera que me había hecho Porque me la rompió Me dio unos dos golpes y Me la rompió Lo bueno es que aguanté Antes no me morí Ay, qué malos, eh Ahorita que dije eso Me acordé de que en el capítulo anterior Bueno, en el anterior del anterior Una personita por ahí me comentó Que quería ver cómo moría ¿Crees que vaya a pasar eso? No lo sé, yo creo que sí pues Pero espero y no sea ahorita Espero sea más después Que al menos aguantemos un rato más Mmm Bien, se ve genial esto de aquí A ver, qué, qué, qué Voy a quitar esto de aquí A ver Bueno, voy a quitar esto Y aquí es donde voy a hacer Mi bonito Mi bonita salida Bueno, no es una salida Es lo que les había comentado No lo sé No me, a ver O bueno, a lo mejor sí Por cierto, también tengo que hacer No, a ver Primero hago esto Primero hago esto Primero hago esto También quería hacer este Lo que es el Esas cosas que se le ponen aquí alrededor Donde también se encierran a los caballos Se me fue su nombre Eso también se lo quería poner Pero no Ahorita no Mejor me espero tantito Ajá Bueno, que esté un poco más grande Que llegue por aquí Se ve genial Y peligroso Sí que se ve peligroso Está peligroso Vaya, una caída aquí Y bueno, no me mato Pero sí llego hasta allá abajo No es bueno eso Aquí podría incluso hacer un brincolín O sea, estaría genial la idea De hacer un brincolín por aquí Y allá abajo pues hay una cueva Y llegar más rápido Sería buena esa idea Estaría súper Listo Vamos a quitar esto de aquí Que se ve muy feo No me gusta cómo se ve Tampoco esto me gusta No Eso tampoco Ah, genial Al menos ya le cambió un poco más el aspecto Voy a quemar un poquito de piedra Por aquí tengo todavía Sí, aquí tengo Las que se puedan quemar Voy a malgastar No, no, no Espérate, espérate No, no, no No voy a malgastar esto No ahorita Bueno, solamente usaré uno No, ya con eso está bien No quiero malgastarlo Porque quiero sembrarlo Ay, es que esa cosa aguanta mucho Ah, sí Es solamente que hay dos Listo Vamos a poner por aquí No, ay A ver qué hice A ver qué distraído estoy Estoy bien distraído Ay, por cierto Ya subí de nivel Ya subí nivel 4 Ya somos nivel 4 Esas son buenas noticias Aquí estás ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tú no deberías estar aquí Tú vente para acá Sí, ya sé Tengo que hacerme más espacio No tengo casi espacio Y bueno, estoy llenando Mis cofres de mucha basura Tengo que hacer más espacio Aquí hay algo que no me gusta A ver Esto no me gusta Para nada Así que tú te vas Esto le da mal aspecto Ok, listo Bueno, también voy a quitar esto Esto por aquí se va No lo voy a ocupar Así que se va Ay, a ver cómo queda mi casa Me va a llevar mucho tiempo a hacerla Pero se va a ver genial Se va a ver bonita Y bueno, también vamos a hacer Por aquí otra más Por acá, por acá, por acá No creo que me voy a alcanzar La madera Pero Bueno, algo es algo Ay, me da miedo caerme Siento que voy a caer Miren, ya pude avanzarle Por lo menos algo Detrás de cámaras Y también les tengo que decir Que fui a conseguir comida Porque ya saben que en Cruel La comida Es lo más importante O sea, en modo sobrevivencia En survival Pues no pasa nada si te mueres Bueno Te mueres y pierdes experiencia Claro que sí Que sí pasa algo Pero no pasa nada Porque pues puedes volver a revivir Y puedes seguir jugando Y no le das mucha importancia a la comida Porque sabes que si mueres Y duermes en el lugar donde moriste Pues ahí mismo vas a revivir O sea, no hay que darle tanta importancia Pero también es importante O sea, es importante a la vez Y a la vez no es importante No sé si me entiendan Pero bueno Aquí en modo cruel Sí es muy importante Porque la comida Miren, aquí ya tengo hambre Si la comida Te falta Te mueres La comida es lo principal Aquí es lo principal La comida Y bueno, también un refugio Ahí está ¿Cómo se ve? Se ve genial Se ve genial Me gusta, me gusta Bueno A ver Aquí también falta Esto no me gusta Bueno, no sé por qué lo quito Así lo voy a comprar Genial Ok, ok, ok Necesito carbón Cierto, cierto Necesito quemar algunas piedras Y el único lugar donde conozco Que hay carbón por ahorita Es acá abajo Wow, ¿vieron que tan rápido llegué? Me teletransporté Nada, no es cierto Hice un corte Solamente eso hice Y ya Listo Vamos a quemar un poquito de De piedra La que alcance Bueno, voy a quemar 40 Solo con 40 Para darle un poco de forma aquí Porque sea bien feo Y Y me va a hacer falta más madera Ay, eso es malo Muy malo Ni modo La que aguante Listo Esto por aquí Esto por acá Y Genial Aún no olvido cómo hacer estas cosas A ver Voy a tener que ir a recoger más madera Por acá no Por acá Vamos a Vamos a talar otro árbol No quería hacer esto Pero tengo que hacerlo Porque es innecesario Para hacer al menos mi pórtico Y empezar a darle forma a mi casita Ay, ya se está haciendo noche Ni modo Ya Vámonos 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 Aparte ya se me rompió mi Mi machete Ay Hola osito Hola osito ¿Quién está bien bonito? ¿Quién está bien bonito? No, no es cierto Estás bien feo Aléjate No No, no es cierto Mentira No No, tranquilo Tranquilo Era mentira No es cierto No es cierto Oye No puedo apapacharte No puedo darte un abrazo A apapacharte Porque ya te enojas Feo Feo Ya aléjate de mi Ya, basta de bromas Si no me va a matar Me va a matar Qué malo oso Ay, me recordó Me recordó al A Winniepon No sé por qué Solo que Winniepon es amarillo Ay, yo y mis cosas Vean, esa montaña Se ve muy extraña Aún quiero ir a investigar Que haya ya Porque presiento Tengo una ligera Pero sospecha De que va a haber minerales Va a haber muy buenos recursos Bueno Esta es mi último Mi última comida Así que me tiene que aguantar Para esta noche Y para mañana Listo Vamos a dormirnos Saludos Saludos a todos Los que estén viendo este video Yo soy de México México Especialmente de la ciudad De Chilpancingo Chilpancingo Guerrero Saludos Para todos Los que estén aquí Y también les quiero decir una cosa No es por espantarlos No es por espantarlos Pero para los que me siguen En Facebook Publiqué una Vaya la redundancia Publiqué una publicación Y en ella decía Que Que bueno Tengo que tomar Algunas medidas drásticas Y no dije más Y solamente los quise dejar En suspenso Porque ya saben Cómo soy Soy como Calus Me gusta dejarlos En suspenso Bueno No exactamente Como Calus Él sí se pasa Él sí nos deja un año Casi sin Sin darles nada de noticias Pero pues Les tengo una noticia Pero no creo que se las dé En este momento Voy a ver Qué puedo hacer Si realmente Quiero tomar esa decisión Porque pienso que sí Y a la vez pienso que No pienso más que nada Que sí Que sí la voy a tomar Esa decisión Pero todo a su tiempo No les voy a decir nada Ahorita No les voy a A decir nada No les quiero Tampoco dar Referencias de nada Simplemente Estén dependiendo En Facebook Solamente eso Oh no Se me echó a perder Mi pollo Ah no Mi huevo Espera Era uno No dos Ah Se me echó a perder Mi pollito Bueno Mi huevito Por cierto Algo me dice Algo me dice Y siento que es mi cabeza Que necesito una mascota Necesito una mascota Aunque sea Aunque sea Una de esas cosas Que están en el mar Uy sí guardo Aunque sea Una de esas cosas Que están en el mar O si no Un alga Incluso hasta un alga Hasta esto puede ser Mi mascota Lo llamaré Christopher No 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 En serio Si necesito una mascota Es que los caballitos Como que No O sea Si son geniales Los caballitos De hecho son los únicos Que puedes tener Como mascotas Y a otros animales No Los únicos Que incluso puedes domesticar Pero pues siento Que me hace falta Otra mascota No sé Un animalito más Listo Creo que con esto Va a estar Creo que con eso Va a ser suficiente Vean Se ve bonito Ahí está Listo Genial Ahora sí Vamos a Voy a tapar esto Pero no sé si hacerlo Con Voy a hacerlo con esto Voy a tapar todo esto De una vez Porque Si no se va a ver Bien feo Y sí También me hace falta Unas luces Vaya Te voy a tener que robar Unas dos de estas Lo siento Pero es para hacerme Unas fogatas Y no me voy a quedar Completamente a oscuras Creo que con esto Va a ser suficiente Una por aquí Una por acá Una por aquí Y otra por aquí abajo Listo Ay ese oso Ay ¿Qué te pasa? Voy a poner mejor Esto de aquí Si no me va a querer Hacer cosas feas Solamente porque No 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 aléjate Aléjate Vete para allá Vete para allá Corre No te voy a dar miedo Si no te No no Ya ves Te iba a dar miel Pero por ser malo Ya no Oye ¿Por qué haces eso? Yo O sea Eres bienvenido a mi casa Cuando quieras La puerta está por acá Ah no Está por allá Pero O sea No hagas eso 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 da miedo Incluso te espanta Ay Me dio miedo Me dio miedo Ay No Ya chepe de eso A ver ¿Qué tal va quedando la casita? Creo que va quedando bien ¿Eh? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Ya no hay más? Pensé que ¿Qué? Pensé que eran 40 Pensé que eran 40 Ya se acabó Eso no es bueno Bueno No, ni modo Voy a cubrir más para acá Ay vaya Qué rápido se acabó Listo Eh Cierto Allá Allá voy a hacer mis ventanas Mis ventanas gigantescas Me hace falta Un poquito más Me da más de material Listo Bueno Ya más o menos Va quedando por ahí ¿No? Más o menos Va dando la cosa Y este pico Únicamente va a alcanzar Para esto Miren Ya va Ya va quedando forma Ay perdón Pero ese corte Me vinieron a interrumpir Mientras estaba grabando ¿Será porque ya son las 10.24? Quizás sea por eso Bueno Ya Este video está siendo muy largo Bueno A menos vamos 19 minutos Pero estoy haciendo muy poco Muy poco Para mucho Bueno Eso pienso yo En serio que sí Ya Ya puse otro Por cierto Esto no lo vieron Como lo puse Ya puse otro de aquí Para que al menos Me lo dé al doble Mientras se está fabricando esto Voy a empezar a poner Todo esto de aquí arriba Ya mi bal Bueno Voy a seguir Mientras Voy a seguir Mientras Terminando mi balcón Que es este Da por acá Para que se vea Más bonita Para que se vea Más chulo O como dije O como dijeron O como dicen por ahí Para que mole la cosa Mole Aquí en mi ciudad Al menos El mole es una comida En otros lugares Es una palabra Es una expresión O como es en tu país Al menos en mi país Se dice mole A la comida Uy que por cierto Está bien buena Sabe rica Ay se me hizo agua la lengua No 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 Se me hizo agua la boca Perdón Se me hizo agua la lengua Listo Vean que bonito Pero que paisaje Vamos a tomarnos Una foto Aquí Una selfie Aquí En mi balcón Ahí está Genial Esta va para el facebook Para el facebook Papá Y mi papá Se fue Bueno Ni modo Ajá Ya Se va quedando bien Aquí voy a poner una ventana Por ahorita Únicamente unas hojas temporales Ya después voy a poner mi ventanita Y por cierto Para los que me preguntaban antes Oye ¿Grabas con el xiaomi? Si Estoy grabando con el xiaomi ¿Qué xiaomi es? Es el xiaomi Redmi Redmi Note 5 El de 64 gigabytes Curiosamente Este celular Tiene 64 gigabytes Pero Créanme que no me alcanza Todo eso Siento que me hace falta Más gigabytes Porque Bueno Aunque soy youtuber aquí Haciendo este tipo de cosas Este tipo de videos Que son los gameplays Pues también Hago otro tipo de videos Hago video vlogs Y hago este Ah ¿Dije video vlogs? No perdón Digo Hago este Otro tipo de videos Que luego me piden Oye este Hazme un video para esto Por favor O luego O luego hay un amigo Que luego me dice Oye hazme un video Para un proyecto Un trabajo escolar Y digo Si como no Yo te ayudo Yo te ayudo a hacerlo O luego Cuando me invitan a una boda Yo les hago Un recuerdo De bodas Así este Todo a mi estilo Ya saben Como soy Con mi estilo Y pues Se los hago Se los hago llegar Como un recuerdito ¿No? Y pues Todo eso Me consume mucho Gigabyte Los videos Porque No se si este Xiaomi Redmi Note 5 Grabe en HD Digo en 4K Pero si que me consume mucho Me consume mucho Lo que son los gigabytes Así que De 4 gigabytes No me alcanzan Necesito más gigabytes A fuerza necesito más Porque 64 Son muy poquitos Son muy pocos Listo Vean que bonito se ve Wow Se ve genial Y se va a ver más genial Cuando lo terminemos Por ahorita esta es la segunda parte Y pienso yo que en la tercera parte Ya la terminamos No se si va a entrar aquí un animal Yo pienso que no entra Nah no entra Y al menos que es un animal volador Pero los animales voladores Que hay dentro del juego No hacen daño Que yo sepa Solamente 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 El pollo ese gigantesco Ah por cierto Debería haber gallinas Una pregunta Que te gustaría Que hubiera La nueva actualización De Survival Craft 2 Punto 2 A mi me gustaría Que me tiran más animales No los típicos animales O sea Si me gusta Survival Craft Sobre todo Es el juego que más me gusta El juego que más juego Porque a mi me gustan Los juegos de creatividad Pero Me gustaría que en Survival Craft Agregaran Otro tipo de animales No los clásicos Porque como clásicos Tenemos animales de 4 patas A que me refiero Con animales de 4 patas A que tenemos caballos A que Ya se me acabó mi combustible A que tenemos caballos A que tenemos lobos De 4 patas Animales de 4 patas Tenemos rinocerontes Animales de 4 patas Y tenemos Más animales Que son de 4 patas Y bueno Si en realidad La mayoría Pensándolo bien La mayoría de los animales Tienen 4 patas Pero me refiero A que hay animales distintos O sea No los clásicos Sino a que hay animales Como el elefante Se mencionó mucho Que el elefante Lo iban a agregar En la nueva actualización Bueno No dijo Carlos Que lo iba a agregar Pero pensaba agregarlo Él en una futura actualización También la alfaca Que es un animal Comparecido a una oveja Solamente que es como Un animal largo Y eso estaría genial Una alfaca Pero igual Siento que es un animal clásico De 4 patas Uy Oye Por ahí anda Thor Hola Thor Ay Se fue Thor Ajá Me gustaría que hubiera Serpientes Estaría genial No aquí estás jugando tú Y ves que hay una araña por ahí O algo así Pero estaría medio loco eso A la vez estaría genial Y estaría medio loco El ver un animal No clásico Como un elefante Es un animal no tan clásico Porque el elefante Pues tiene trompa No sé si me entiendan A lo que me refiero O sea Ese tipo de animales Sí Ya sé que tengo batería baja Ya cállate No sé si me entiendan Pero yo quiero que agreguen Otro tipo de animales Uy 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 Esperen No Uy No Me está atormentando ese animal Ah por cierto No tengo puerta ¿Qué me pasa? Uy Vaya Me ha dejado boca abierta No No Es que no me la creo No Y a ver Me estuvieron diciendo Me estuvieron Dice 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 Oye Ponte tu armadura De Ponte tu armadura de madera Yo ni caso Se me rompió una vez Y yo por muy flojera De nacerme en otra Mira lo que me pasó No Puede ser Bueno Oficialmente hasta aquí termina la serie Bueno La serie La temporada número uno Pero esto no es todo Esto no ha sido todo Me mató Me mató un tigre Ahora Ahora sí que va a ver Me voy a vengar Bueno no vengar exactamente Porque la vengancia no es buena Matarla me venena Pero Es que No me la creo A ver A ver Analicemos lo que pasó Yo estaba normalmente Crafteando De repente escucho un sonido De un tigre A mi alrededor Luego rápidamente Volteé dos veces A mi alrededor A ver si había un tigre Por ende No había ningún tigre Cuando yo vi Así que continué Sacando mi bloquecito Y me atacó el tigre O sea Salió de la Nada Un tigre fantasma Sí ya sé Sí ya sé También me dijeron Que los tigres O que los animales Spawnean En lugares Del lado O atrás De ti Ya lo sé Había eso Pero Pero por qué En este momento Porque ahorita No me la creo todavía O sea Me mató un tigre Me mató un tigre Y este animal Es muy poderoso Sí ya sé Debía hacerme Mi armadura Pero esto no es todo Esto no se queda hasta aquí Voy a regresar Con la segunda temporada Y la voy a empezar a hacer Desde la semana que viene Voy a empezar a grabarla Y a subirla La semana que viene Porque esto es mi revancha Voy a darle nuevamente Esto no se queda hasta aquí Ahora sí vamos a buscar Un bioma más genial Más bonito Y esto no se queda aquí Esto recién empieza Vamos a darle Con la segunda Con la segunda temporada Me las va a pagar ese tigre Me las va a pagar ¡Suscríbete al canal!